Ok, esperemos que esté grabando este pedo, que salga todo chido, ya saben amigos, pues vamos empezando con esto de Plática Tranqui, siempre hay errores, pero vamos por el segundo episodio. Hey, que no soy Jigsaw 1500, wean, y seanvenidos al segundo episodio de Plática Tranqui, con el Mexidix, el Mexidicón, el Abinadab, para que sepan tu nombre real. Mi nombre real, así es, este, Mexi Mexidicón, Abinadab, ¿qué onda, Saúl? Estoy happy de estar aquí, bro. No, no, yo te quería tener aquí, wey, porque pues, pues vamos a contar muchas cosas, muchas anécdotas, y pues vamos a hablar también del YouTube viejito de hace mucho. Hay mucho que recorrer. Sí, hay mucho que recorrer. De hecho, Reza, ahorita son, creo que ya van a ser las siete y media de la noche, desde aquí, desde las seis estaba el Mexi, pero errores técnicos para mejorar como la calidad de audio, de video y todo para ustedes, Reza, poquito a poquito vamos a ir mejorando, y pero pues, con los errores se aprende, y pues vamos a, vamos empezando este rollo, eh, cada podcast siento que va a haber una mejora, así que, claro, aquí con, pues vamos a darle, ¿no, Mexidicón? Así es, vamos a disfrutar de la tardecita, una plática tranquila. Plática tranquila. Eso se trata, eso se trata. Eso tienen que entender, esto es, esto es plática, wey, con amigos o con gente que pues quiere invitar para ver qué rollo que están haciendo, y pues nos podemos desviar o sacar, de lo que sea, wey, plática, plática tranquila, en pocas palabras. Claro. Pero pues bueno, Mexi, eh, vamos a hablar, wey, de tus inicios, ¿no? Porque yo, o sea, una de las personas que hizo que iba a meter a este mundo de YouTube fuiste tú, o sea, yo siempre lo he dicho, y siempre, o sea, no tengo pena por qué decirlo, porque pues literal tú me enseñaste, pues este mundo, ¿no? Sí. No, pues más que enseñártelo, oye, el mundo ya estaba ahí, ¿verdad? Pero el mame era muy americano, y yo desde muy joven siempre he tenido la idea así de que, yo veía a mis youtubers y eran puros videos de youtubers americanos, eran, eran copilaciones de videos de clips de Call of Duty, tuviste entonces los inicios de Minecraft, We're Tomorrow también, que pues realmente fue el primer boom para nosotros en México, para todos, para la mayoría de la gente. De hecho, tú me enseñaste We're Tomorrow. También, yo te enseñé We're Tomorrow. Muchas cosas antes, muchas cosas de las viejitas raza, de las que explotan por alguna razón. Sí. Termino encontrándolas muy al principio, después son como que boom, ¿no? Que de hecho, ahí es donde me meto un poquito, sorry, bro, ya sabes que, pues aquí, pues sí, Mexi, me enseñó YouTube, me enseñaste Minecraft, cuando Minecraft no era nada, wey, literal nadie conocía Minecraft, estoy hablando del 2010 por allá. Lo creo que sí. 2011, sí, 2010. También me enseñaste, me acuerdo, uno de los artistas que también la rompió, que fue Mac Miller, wey. Mac Miller. Me acuerdo que el Mexi decía, no, wey, este vato la va a romper, este rapero va a ser chingón, y Mac Miller subía, pues. Era su primer video, ya tenía un álbum, pero era su primer video profesional que grababa, ¿no? El de Best Day Ever, creo. Ajá. Si no es que había otros, a lo mejor más viejos, a lo mejor hay fans de Mac Miller. Sí, claro. Más hardcore que nosotros, y que no, ese no fue el primero, pero bueno, fue el primero que hizo boom, y cuando todavía no hacía boom, entonces, hay dos, tres cositas ahí, raza, como que está medio, está hasta freaky, ¿no? Esa parte, sí, wey. Sí, wey, pensarlo de que, wey, pues realmente, ¿qué será eso? A lo mejor es coincidencia, ¿no? Puede ser mera coincidencia. Pero esas tres cosas que me han mostrado, por ejemplo, whatever, tu morro, me acuerdo que el video que me mostraste fue el de que le avienta la botella Justin Bieber. Ah, sí. Ese fue el primer video que me acuerdo que vi, que me lo mostraste tú, y pum, whatever, truena. Segundo fue Minecraft, me acuerdo que fuimos una vez a la casa del Mexi, porque todos los viernes nos juntábamos en la casa del Mexi, yo y el pato y el Mexi, y otros amigos. Que saludos para Julio, para Robles, para el Víctor, para el Víctor, para el Virito, para los Ejos también. Para los Ejos, para todos, ya saben, ¿ustedes ya saben quiénes son? Ya saben quiénes son. Y si nos faltó uno, pues, sorry, se nos van de repente. Sí, sí, sí. Pero bueno, fuimos y yo siempre, pues, siempre llegamos al mismo tiempo yo al pato, ¿no? Sí. Porque a veces me daba a raíz el pato, y a veces yo pasaba por él y así, ¿no? Y me acuerdo que llegamos y el Mexi estaba jugando Minecraft. Y dijimos yo, el pato, ¿qué es esa mamada, güey? O sea, ¿qué es ese pinche juego de cubitos, pixeles? Para el contexto, ellos estaban bien, estamos en la secundaria. Sí, güey. Yo creo que era cuando estábamos en nuestra primera temporada de Xbox. Ustedes están en segundo y están en tercero. Ellos estaban metidos mucho en Halo. A mí se me acababa de joder mi Xbox, raza. Se me acaba de jugar mi Xbox y todos estaban jugando Halo, todos estaban jugando Call of Duty Black Ops, el primero. Sí, güey. Y yo estaba jugando Minecraft. Entonces, era como que, ¿qué está haciendo el Mexi? O sea, de esas gráficas perronas a esas gráficas, sí le decíamos al Mexi, ¿qué es esa mamada? Pues, es un juego de supervivencia, güey. O sea, pero qué peor, yo y el pato, qué peor con las gráficas, no mames, güey. O sea, cubitos. Y el Mexi estaba haciendo un puente de tierra, de esquina del mapa, de otra esquina del mapa. ¿Y qué está haciendo un puente, güey? De la esquina del mapa, de la esquina del mapa. ¿Por qué? Pues, nomás me entretiene. Y yo, no mames. Y de repente, me acuerdo, cuando sale Minecraft para Xbox 360, porque en esos tiempos, ni tú, ni yo, ni un pato, teníamos PC para correr Minecraft. No, para correrlo bien, pues, tu veías mi laptop, está... Sí, güey, me acuerdo que tú le tenías que bajar un chingo de cosas, meterle un chingo de pendejadas para que jalara. Y cuando salió para 360, lo compramos todos, güey. Y pum, nos clavamos. Y ahí fue donde dijimos, ah, este juego está perro. Me acuerdo que era el glitch de clonar, ¿no? O sea, no me acuerdo cuando hacíamos para clonar cosas, para que eran más cosas, pero hay un glitch. Ah, pero son chingos, ¿no? Cuando... Los parchar, los parchar, o sea, no somos tramposos. Era cuando no estaba el modo creativo, esas madres. Exactamente, no existe modo creativo. Sí, o sea, a nosotros nos tocó jugar Minecraft, yo creo que los inicios, inicios, güey, literal. Fue uno de los primeros... Cuando yo tenía, era beta, incluso. Sí, era gratuito, era gratuito. Tú lo jugaste, beta, me acuerdo. Y nos tocó también comprarlo barato. Sí. Me acuerdo que nos costó 250, 240 y algo. Vale, ¿cómo qué? ¿Cuántas cuantas? 500 bolas ya. 500 pesos en Minecraft, bro. No mames, no, o sea, sí. Pero es un juegazo, al final de cuentas. Ah, no, sí. Es un juegazo. Ve la cantidad de contenido que ha creado, güey, los youtubers que ha hecho. Y sigue vivo, güey, sigue vigente, güey. Estamos hablando del 2010 que nosotros empezamos a jugarse, podría decir, sí. No mames, estamos en 2021, cabrón, y todavía lo juego yo, güey. Sí, hay mucha gente. Yo todavía me ganó el juego. Lo disfruto porque es uno de esos juegos en los que te puedes nomás perder. Sí. Y perdes el tiempo minando lo que tú quieres hacer y así tienes un objetivo, ¿no? Pues X, ¿no? Sí, mano. O sea, está cool. Y ya después de ahí, güey, Mexi, ¿tú qué? ¿En el 2010 empezaste a hacer videos? La verdad, no tengo una muy buena... 2009, 2010. ...imagen, 2009, 2010. Y ni siquiera era YouTube, Raza. Yo subía mis videos. En Facebook, ¿no? En Facebook. Tan mala era medición que se veía todavía mi brazo estirándose para hacer el corte de la toma, ¿no? O sea, así de malo. Este, era... Era, pero simplemente era tirarse porque era divertido, Raza. O sea, era... Ni siquiera era el mame. No se puede decir que era el mame porque no lo era. O sea, hacer ese tipo de contenido en aquel entonces era motivo para que la gente... No nada más si se divirtiera a lo mejor, pero sí se burlaban, es cierto. Sí, güey. Yo me acuerdo que subiste tu primer video que era hablando sobre las quinceañeras, si no mal recuerdo. Pero al Mexi le valió madre y tiró personales. O sea, personales me refiero a morras y a maestros que iban en la escuela, güey. O sea, literal... O sea, no decían nombres, pero sí era como que la indirecta, pues. Sí, era muy evidente para los que conocían, ¿no? Cuando lo... Ajá. Como yo y el pato sabíamos quiénes eran, nos dábamos cuenta y decíamos... Y decíamos yo al pato, no mames, le valió madre. O sea, le tiró el maestro, ta, 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 ta. Y era esta morra. Y el Mexi era como... Yo me acuerdo de esos videos, güey. Que hiciste uno de maestros, creo. Y es el de quince... De quince años. De fiestas de quince años. Y eras como un... Pues era un blog. Fue era como... Eh... Un blog que era como un Mexi, vergas, güey. Así era, o más o menos, algo así, ¿no? Era tipo sketch, o lo que... Era crítica, güey. Era crítica. Era crítica, exactamente. Y de repente el Mexi, eh... Pues subiste dos a Facebook. Y luego ya te metiste a YouTube, ¿no? Que creo que tú... Ese era mi primer canal que se llamaba Freaking al Planet. Freaking al Planet, sí me acuerdo. Lo tuve que borrar porque el ZO que hizo guardar los videos, me daba mucha pena, güey. Se guardó a algunos, yo creo que se perdieron en sus discos duros y así. No, sí. Pero... Pero borré ese canal. En ese canal... Conocí a mucha gente en ese entonces que... Que hoy todavía se activa. Uno de ellos, de los más conocidos, Mogotv. Al mogo, güey. Saludos para el mogo. Saludos para el mogo. Algún día va a estar aquí también. O yo voy para allá. Él y muchos youtubers más. César. Uno de ellos era César, me acuerdo. No me acuerdo cuál es su nombre. Bueno, mucha gente... Voy a tratar de no sacar nombres. Estuviste en canales... Con un canal colaborativo, ¿no? Era un canal colaborativo. En aquel entonces, el más grande que existía era el Mexi Vlogs. Sí, Mexi Vlogs. Era Mexi Vlogs. Entonces, mucha gente entraba y salía. Había muy poca constancia. Eso es normalmente lo que eran los canales colaborativos. La verdad. Había poca constancia. Quedamos un poquito más. Este... Ándale, sí. Porque casi no te... Eran los canales colaborativos. Sabrosón. Y no fue el diferente en nuestro caso. O sea, obviamente faltaba constancia. Pero nos divirtíamos un montón. Conocíamos a otros youtubers. Todos teníamos... La plática. Más o menos la misma talla. Reunirte con gente que se dedicaba a lo mismo. Pues era... Era muy raro gente que... Era raro, raza. Era raro encontrarte gente en tu misma ciudad. Claro, güey. Y más en lugares como Hermosillo. Como que los que estábamos en ese rollo... Estábamos divididos de punta a punta de la ciudad. Sí, güey. Sí. Muy extraño esa situación. O sea, no se daban las condiciones para que nos... Nos encontráramos. Ni para que se diera algo aparte con la gente que ya estaba ahí. Entonces yo todo el tiempo busqué frente de afuera, ¿no? Yo me acuerdo mucho, güey. Que pues tenías tu canal ya de Freakland Planet. Estabas en ese canal colaborativo. Y había como cinco canales colaborativos en México. Bueno, eran poquitos y estaban peleando, ¿no? Y... Y yo me acuerdo que yo te veía grabarte con el laptop y así, güey. Y ahí me daba mucha curiosidad, güey. Porque siempre me llamó la atención los videos. Y porque, pues... Como siempre lo he dicho. Yo empecé a hacer videos antes de YouTube con el Fabio y el Dani. Que no más que una camarota de esas de cassette. Y cuando te vi así, güey. Y los veía. Me acuerdo los videos. Dicía, ah, está chido. O sea, con madre. Y me acuerdo que tú fuiste el primo con mi hijo. O sea, deberías de hacer videos, güey. Tú estás, pues, gracioso. Hices muchas pendejadas. Y me acuerdo que empecé a salir en tu canal. Que de repente grabas. Y yo me asomaba por... ¿Qué rollo? A ver, y acá, ¿no? Y el pato. Para la gente que sabe. Era cuando todavía usabas tu máscara de... Sí, de hecho. De la parca. Puse una foto en el podcast anterior con el... Con el Sergio. Que también la puse en una entrevista que dices a ti cómo nos conocimos. Y todo ese pedo. Y ya, güey. De repente me acuerdo que pusiste mi canal, ¿no? Y tú ya estás. Ya casi no hacías, güey. Me acuerdo. Ya en ese entonces. Creo que en ese entonces MexiGamer ya había nacido. ¿El canal? Creo que... No. Creo que fue el mismo tiempo por ahí. Al mismo tiempo en el lapso en el que... Sí, sí me acuerdo porque... Porque sí al mismo tiempo anduvimos... Creo que este ya ser... No, tú ya estás a ser partner primero que yo. Sí, creo que sí. Sí, 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 sí. Sí, hubo una línea del tiempo en la que yo me alejé de eso. Yo creo que fue cuando conocí el LOL. La verdad. Creo que sí, güey. Bueno, conocí el LOL y ya me metí a full en el LOL. Y fue más... Menos constancia para mí, para lo de YouTube. Que de hecho, antes de se continuar, me acordé del video que... Una vez, manco, que fui a la casa del Mexi y ya tenía una cama. Le dije, güey, pues vamos a hacer videos, güey. Tú y yo, pues canal, canal, ¿no? Y el Mexi, pues en esos tiempos estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Ah, es cierto. Me grabaste un video. Grabé un video para el Mexi. Ojo que yo lo grabé y todo el pelo lo edité y lo subí a tu canal. Me acuerdo que en esa tarde en tu casa, me acuerdo. Sí. El Mexi hizo una letra, escribió una... Ay, cabrón, se apagó esa madre. ¡No, Goku! ¡Goku! ¡Goku! Ya saben, feas técnicas. Tengo que solucionar eso. Pero bueno. Eh... Ya se me fue. No, ya regresamos. ¡Regresamos! Pues sí, hicimos ese video. Yo lo grabé. Era una canción sobre YouTube. De que no, que... Empezó haciendo lo que... No, no, como era la rola, pero algo relacionado. Tampoco. Pero bueno, era... Era muy penosa para el Mexi. Era cringe. Porque si era cuando salía acá y... No, no, no. Canción acá como Discovery, Kids Discovery Channel. Y yo lo grabé y todo el pelo subí. Y de repente como que el Mexi ya creció. Le dio pena y lo borró. Y yo le decía al Mexi. Yo lo tengo guardado en una memoria. Lo voy a subir un día a mi canal. Y el Mexi. Sí, me la decía. ¡Penchesado! ¡Pura madre! Si lo subes, güey. Te dejo de hablar y la madre. No, sí, de verdad. Me da mucha pena, Raza, la verdad. Y no, no. Me da mucha pena, pero... Era puro pedo, nunca lo tuve, güey. Obviamente. ¡Qué gente da, Raza! Que se den cuenta, Raza. Que se den cuenta. Pero estaba chido con tu reo, pues. O sea... O sea, al final de cuentas, yo creo que si lo tuviera, no lo subiera. Pero si lo tuviera ahí... No, no, pero fuera parte de la historia para reírnos nosotros. Sí, claro, claro. Para cagarnos. Que hay muchos videos. Creo que en tu Facebook. ¿Te acuerdas que te subías un carrito y te estrellabas? Ese todavía vive. Ese todavía vive. Ese me gusta. Que hacíamos como Jackas, ¿te acuerdas? Hacíamos también, Raza. Ahí me ven en un carrito de esos de los Jeeps de Tonka. De los que cuando estás bebé, te subes y parece que antes son una Hammer ahora. Pero eran los de aquel entonces, pues, se ven súper grandotes. Y teníamos un camarada. Bueno, básicamente me estrellan en contra del portón de mi propia casa. Después de que me estoy tratando de bajar de él. Me caigo todavía. Y se escucha. Todo el tiempo lo vuelvo a él porque escucho la risa de todos nosotros jóvenes, güey. Es que ya no me acordaba de ciertos... La voz del pato joven, güey. O sea, la voz del... La mira más acá también, ¿no? Todos, todos, todos teníamos... Éramos niños, pues, éramos jóvenes. Había otro también que te subía los pantalones hasta acá e ibas caminando acá. Ese también está increíble, que lo hacía como viejito, ¿no? Sí, güey. A la bestia. No, reza. Hacíamos muchas pendejadas, güey. Con todos esos amigos que también yo los considero, pues, del Team Tragones. Nada más que, pues... Antes de que fueran, sí, un Team Tragones. Sí, antes de que fueran Team Tragones. Que antes era... Zawicru. La Zawicru. La Zawicru que éramos, pues, los mencionamos ahorita. Éramos la Zawicru que hacíamos videos también para mi canal ya. Que tuvimos varias secciones que, pues, la neta... Era un desmadre porque yo me acuerdo que a ti y al Pato... Bueno, tú sí me hicieras más el rollo. Porque sabías qué pedo. Pero el Pato y el Big Ro, el... Todos ellos eran como que... O sea, como que les daba igual. Que también es Talobet, tu primo. Que también... Ah, sí. Saludos a Talobet. Saludos a Talobet. Mi primo. Y así, güey. O sea, al final de cuentas, yo no seguí ya grabando con ustedes porque yo me acuerdo que, pues, les empezó a dar penita o les empezó a hacer las cosas más producidas, ¿no? Como que, ay, qué güey. O sea, no era lo suyo, pues. O sea, ustedes eran más desmadre, pues. No, y también, ¿sabes lo que tú...? Creo que ahora, pensando mucho al respecto, creo que simplemente era una pena al mismo tiempo en el que nosotros nos metíamos a ese mundo. El contenido ya estaba evolucionando. Sí, claro. Ya había cosas mejores producidas. El mundo ya no estaba hecho por amateurs de YouTube, pues. Sí, pues ahí fue cuando vimos un curón. ¿Recuerdas que dijimos? Ah, estos vatos, pues, si le mangan chido y que ya nos hicimos el mundo de... Ya, pues, ya contamos nuestro curón. Si no me hizo el primer podcast, ven y cheque los van a hacer el live. Pero bueno, sí, el Maxi fue el que me inculcó mucho YouTube y entré y así. Ya cuando empecé a crecer yo, él también se creó un canal que se llama Maxi Gamer. Porque siempre nos llamó... Siempre decíamos yo, el Maxi del Pato, güey, ojalá un día pudiera hacer gameplays y tener el... Tener la compu bestia, de qué pasar todos. En aquel entonces, Raza, ¿qué era lo que eran...? Para mí, lo que yo siempre quise ser, y todavía tengo esa espina de alguna vez, a lo mejor lo hago. Ya sé que lo he dicho muchas veces, Raza, pero... Ni siquiera streamer. Este, los vatos estos que se aventaban los Let's Plays. ¿Qué eran los Let's Plays? Pues era básicamente pasarte las campañas de los juegos, ¿no? Con comentarios. Sí, 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 sí. Tan sencillo como eso. Pues ahora nomás simplemente le llaman pasándose la... Pues ahora lo hacen en stream, güey, ¿sabes? Sí, es básicamente eso, ¿no? Yo creo que ya todos los gamers, en la época del gaming que creció un chingo, ya todos hicieron streamers, güey. O sea, ahorita suben full resúmenes de Twitch. Aún he visto algunos canales vivos que se enfocan en subir el gameplay en sí. Simón. Con una calidad increíble. Ah, eso sí. Y nada de comentario. Y también, como que hay gente que aprecia eso, güey. Sí, sí, sí. No sé cómo se ve alrededor de la comunidad latina ese canal, por ejemplo, el que hablo, es gringo. Claro, claro. Y tiene una base de seguidores increíble, güey. Es que ya sabes que ahorita hay nicho para todo, güey. Sí. Y más para los gringos. Sí, 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 sí. Los gringos más, güey. La neta, por ejemplo, aquí en Habla Hispana, no... Nuestro rango de contenido está... El otro día lo platicaba con mi novia, de hecho. Saludos a mi novia. Saludos. No le den a omitir, raza. No le den a omitir. Para más podcast. El adblog me lo pagan. Porque los estoy viajando. Los estoy watchando. O si quieran apoyar ese canal, coméntense en miembros del canal ahí abajo, dice unirse, únanse. Un like, a ver. Bueno, este... ¿En qué estamos? Ah, pues del contenido de YouTube, que hablaste con tu morra. Ah, hablé con mi morra de cómo ya existe... O sea, todo el tiempo ha sido de esto, raza. Pero simplemente la gente lo está viendo hasta ahorita. El contenido fue evolucionando junto con la plataforma, güey. Y siempre ha existido contenido para todos, güey. Sí, sí. O sea, contenido de todo para todos. Desde... No sé, güey. Yo me acuerdo desde que estábamos morros, contenido desde Obedece a la Morsa. Hasta cosas más cuchillas. Entonces, a lo que me refería yo es... Realmente hay contenido para todos. Sí, sí. Pero en la habla latina, güey. Realmente no... O sea, tenemos... Está muy cerrado lo que está bien y lo que está mal. Entonces, mucha gente... Muy criticado. Mucha gente simplemente disfruta su contenido. Sin necesidad de que la demás gente... Tener que enseñárselo a la demás gente. Y como que nosotros... Bueno, nosotros me refiero a... Habla hispana. Sí, güey. Somos más de compartir el contenido que nos gusta con otras personas. Y como que en el momento que se llegan a encontrar a alguien al que no le gusta tu mismo tipo de contenido. Hasta ahí, pues. Sí, güey. Y luego también aquí el pedo de la gente es que es muy... Es muy crítica o es muy tóxica. Es como que... Por ejemplo, yo sé que lo... Ni el... No han visto los comentarios del primer podcast porque literal lo subí ahí hoy. Y hoy estamos grabando ese nuevo episodio. Pero te apuesto que hay un cabrón que puso... Ay, ahora todos quieren hacer podcast. Ay, que la madre. Ay, que la chingada. Güey, al final de cuentas... Pues uno va a hacer lo que quiera, ¿no, güey? Y al que le guste, pues le guste. Yo sé que a todos no les va a gustar el podcast, güey. Porque hay un chingo de podcast. Los formatos. Ajá, los formatos. Esa es la belleza de esto, raza. Cuando decimos... Hay contenido para todo. Claro, claro. Y como hay contenidos para todos... Si algo no te gusta, simplemente escoge algo más. Sí. Exactamente, güey. Es lo que siempre he dicho yo. Si no te gusta, ¿pa' qué chingado lo ves, güey? Si no te gusta, pues no lo veas y ya, güey. Por ejemplo, es algo que... En mi canal hay un chingo de secciones. Dejo subir tragones. Ay, güey, ya no subes tragones. No me estás subiendo o probando. Güey, pues... Sorry, güey. Pero, pues... La neta, aquí hay de todo. Y, pues sí. Si estás suscrito por los tragones, pues nomás espérate que sube tragones y ya. Y... Si nomás te gusta el ASMR, pues nomás. Ahí están las listas de reproducciones, güey. Véanlos y ya. O sea, al final de cuentas, a mí me gusta... Tú sabes, me conoces. Me gusta hacer un chingo de cosas nuevas. Me gusta estar... También estar... Pues a lo que se está usando porque, pues, así es internet, güey. Así es el internet. Así es el internet. Pero no va o muere. Mira, lo mejor... El mejor ejemplo es los tragones, güey. Cuando yo subí tragones... El primer episodio le fue muy mal en visitas, en comentarios... Porque era una sección nueva. Igual que ASMR. Y muchas secciones que metí en el canal. Cuando ya lo empiezas a subir... Constantemente. Constantemente. Por ejemplo, eso te va a estar subiendo cada viernes. La gente va a decir... Bueno, ya lo estás subiendo constantemente. Vamos a hacer una oportunidad. Y es donde ya se atrapan unos. O llega gente nueva. Y ya se hacen fan, güey. Y luego lo dejas de subir una semana. ¿Dónde están los podcasts? Ah, ahora sí, güey. Pero, pues, ese es el pedo. Tienes que acostumbrar a la gente también a las nuevas cosas. A las nuevas secciones, güey. O sea... ¿Tú crees que se trata de eso? Me refiero a... Se tratará de... Se tratará de complacer a la gente. Pues no complacer, güey. Porque los podcasts nadie me lo pidió. Yo lo hice porque... Porque te gusta. Porque siempre lo hemos hecho, güey. Siempre platicar así. Siempre lo hemos hecho. No más que lo hacíamos en directo antes. No lo hacíamos en video. Siempre fue en directo. Es verdad. Y lo podemos comprobar con tu canal. El formato cambia. Ajá. Pueden ir al canal del Mexi. Y hay un chingo de streams que hacíamos por Hangout. Te estoy hablando del 2012, 2013. Salimos platicando. Salimos bien morros, güey. De hecho, salgo en este cuarto. Acostados, me acuerdo. Con el micrófono del rock band, güey. Unos pocos de ellos todavía ya los alcancé a grabar con YouTube en sí. Sí, sí, sí. Con... Ya con... Pero hay un montón de races. Si ven esos Google Hangouts. Salen gente como... Pues sale Falcón y, güey. Sale el Kernel. Sale el Kernel. Misa Sinfonía. Misa Sinfonía. Al Silver. ¿Tun Tum? Tum Tum Al Capón. Al Capón. Sí, güey. O sea, el Mexi se llevó con varios grandes también. No me... O sea, básicamente... Te ubicaban, güey. O sea... Cuando estábamos haciendo esas cosas en aquel entonces, Raza. La gente no se estaba animando. Pensaban que era algo imposible. Pensaban que tenías que tener la compu de Al Capón. Pensaban que tenías que tener la personalidad de Duxa y su... O sea, no. Es más, güey. Al Capón hizo un video, güey. Hablando sobre nosotros. De que... Ah, estos números lo están haciendo bien. La teoría de los tres mayates. No sé si exista todavía el video, pero hasta me acuerdo. Sí, güey. Me acuerdo que también está Mr. World Sergio. Saludos a Mr. World. Mr. World Sergio. Saludote. Súper hermano de toda la vida. Y... Y haz de cuenta que... Pues Al Capón hizo esa fórmula, ¿no? Que se juntó con Duxa, Cotto y Tum Tum. Sí, creo que son todos. Si no mal recuerdo. En aquel entonces... Sí, eran ellos cuatro. Sí. Y... Y hacían contenido juntos. Hacían asientos al mismo tiempo. Y luego nosotros empezamos a hacerlo. Porque dijimos... Pues está chida esa madre. Hacíamos tres estrellas en el canal del Mexi. Es más entretenido para ti y es más entretenido para la gente. Sí. Y platicábamos varios youtubers y luego teníamos invitados. Los principales éramos tú y yo. Siempre éramos tú y yo. De repente entraba Carlos Egeo. Sí. Entraba Mr. World Sergio. Mr. World Sergio entraba muy seguido. Entraba Misa, güey. Entraba Falcón y llegó a entrar. Y me acuerdo que... Eh... Llegamos... Pues nos llegó a ver el Capón y Tum Tum. Y ellos nos empezaron a recomendar de que vayan a ver estos morros. Están chidos. Tum Tum se pasaba por el chat. El Capón también. Y ya fue cuando el Capón hizo ese video de la teoría esa de los mayatos. Sí. Y nos mencionó y todo el pedo. Y eso estuvo bien chingón, güey. O sea... Y están ahí en tu canal, güey. La neta. Y de hecho creo que los videos más visitados son esos. Los streams. Los streams. Pero eso mucha gente no sabe porque pues estamos hablando de hace ya... Muchos, muchos años. Ya casi una década, güey. Sí. Una década, literal, casi. Y por eso cuando veo esos comentarios de que... Ah, ya podcast y la madre, güey. Pues al fin de cuentas... Pues es mi canal, ¿no? Y ahora que lo puedo hacer un poquito más profesional. Con buenos micros, güey. Una buena cámara. Que antes no podíamos, güey. Que a gusto, ¿no? Que a gusto, güey. Sí, güey. Es decir, la evolución también de todo eso lo que habla... Lo que le da al chiste, yo creo. Claro. Este, porque pues obviamente en aquel entonces, como estamos diciendo, estábamos usando los micrófonos de nuestros webcams. Sí, vínculo. O sea, era algo... Ahorita les reventábamos los timpanos, yo creo que sí, güey. Sí, yo creo que sí, güey. La neta, sí, yo me acuerdo que agarraba el del rock band porque se conectaba... El micrófono del rock band. Y se escuchaba chido, güey, la neta. La neta estaba chido. Y esa madre, o sea, me gusta contar y recordar el pasado porque como les digo, porque es historia, güey. Y yo sé que muchos modos que nos están viendo tienen 10, 11 años que no se acuerdan de eso y no saben. O no saben, nunca estuvieron, simplemente. Sí, no estuvieron. Hay otros que sí, que sí se van a acordar, güey. Pero pues también, o sea, para que vean que no somos nuevos en este pedo. Tenemos ya nuestros añitos. Sí. Pues como les dijimos, conocimos a youtubers que ahorita la están rompiendo bien cabrón. Y yo sé que si ellos llegan a ver esto van a decir, sí, es cierto, o sea. Sí. La neta, sí, o sea, no, no. A mí me gustaría algún día poder tener aquí a toda esa gente que... Oh, sí. Ver la evolución y preocuparte a qué le entonce ahorita. Yo por eso empecé este podcast, güey. Porque quiero hablar, pues, de muchas cosas del pasado también. Cómo, pues, hemos evolucionado, güey. Conocer a las personas otra vez. Intentar volver a tener una plática con esas personas con las que, pues, hacíamos cosas antes. Como igual contigo hacíamos muchas cosas. Sí. Por ejemplo, algún día tener aquí a Misa, güey. O al Capón, a Tuntum. Y también nos den su punto de vista de antes y cómo vieron todo ese rollo, todo ese cambio. Y contar esas anécdotas que mucha gente, pues, no sabe, güey. La neta, que, 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 pues... Es emocionante, está cool, porque si nosotros estamos contando nuestra versión de lo que era allá y ahorita estamos aquí. Las personas de las que estamos hablando, Raza, los tipos de cosas que han hecho. Sí, claro, güey. Por ejemplo, el Capón, no sé si la gente sepa, pero está apoyando al eSport mexicano. Sí, 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 sí. O sea, tiene un equipo profesional de, de... No me acuerdo de qué, de qué eSport es, la verdad. No soy muy fan de ese eSport. Es algo como tipo Counter Strike, pero más estratégico. Ah, es el... ¿Cómo se llama? Ah, ya se me olvidó. Sí. Bueno, este, bueno... No es uno que se voltea así, ¿no? Es muy táctico. Sí, sí, sí. Sé que juega mucho en consolas y en PC también, pero... Sí, 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 sí. Entonces, él y otras personas, obviamente, también crecieron su stream. Entonces, es, es... Está emocionante, güey. Porque ya es poder saber de muchas otras cosas más que ya están fuera de este mundo. Sí, es que... A mí me gusta esa historia, güey. Y volverla a revivir, porque quieras o no... Pues, está chido saber del pasado y la historia de YouTube, güey. Es algo... A mí me da curiosidad y todo ese pedo. Yo creo que gente dice... Ah, porque de repente se topan tu canal, güey. O se topan videos viejitos míos. O videos de Al Capón, o de Duxer. Donde salimos, güey. O salimos en streams. Y dicen... Ah, cabrón. No sabíamos que tú te llevabas con eso. Esos güeyes. Porque a lo mejor nunca lo contábamos. Y oye, porque ya hace mucho hace un chingo, güey. Es demasiado tiempo y... Se sorprenden un chingo cuando me preguntan... Ah, no mames, no sabía que Misa había salido en Tragones. Cuando fuimos a Obregón y lo conocimos. Sí. Y yo, güey. Si supieran que Misa, literal... Pues sí empezó también a crecer cuando empezó a juntarse con nosotros en los streams, güey. Y él sabe. O sea, no, no, no. Me acuerdo que él nos decía, invítenme para los streams. Y mandábamos gente, suscríbanse a Misa y la madre. Y sí lo apoyamos. Y la neta, chingón. O sea, no... No... Esos pequeños inicios simplemente es como que un... Lo que se le puede llamar un salto de fe, raza. Claro. Y la verdad los saltos de fe son muy buenos porque... Pues al final de cuentas mira qué tipo de contenido y que tan lejos no han llegado, ¿no? Sí, güey. Y mucha gente pasó por nuestros... Por nuestros streams porque en ese tiempo... Nosotros estábamos en el ojo de los que se la estaban rompiendo al capón y todos ellos. Y vieron... Nosotros éramos como que los siguientes, güey. Y por eso se empezaron a llegar muchos youtubers de que... Eh, invítenme sus pláticas. Sí. Y pasaron... La neta, no me caben los dedos de los... En los... En la... No me caben... No tengo los dedos para contar los youtubers que pasaron por nuestros en vivos tuyos y míos, Mexi. Que los... O sea, me acuerdo de los más acá porque son los que sí de repente veo que están haciendo cosas como Carlos SGO. Carlos SGO. MK Krauser. MK Krauser, güey. El... Pues el Silver también te sigue haciendo streams. Y Carlos Alpha. ¿Qué más? El... Pues el Misa es el más relevante, ¿no? Y Falcón. Que fueron... Falcón. El Mr. Wall Sergio también sigue jalando, güey. O sea... Si esas personas se acercaron a nosotros es porque también no habían visto... Vieron... Ah, estos vatos van por el buen camino, güey. Fuera... Sigue comentando, Mexi. Sigo comentando. Entonces, andamos arreglando. Este... Sí. Y realmente es bueno... Es bueno recordar porque hay veces que cosas que olvidas. Eh... Y son muy relevantes. Eh... No sé si tengas algún tema en específico. Dice que ya son muchas cosas. Es que mira, güey. Mucha gente va a decir... ¿Y ustedes por qué no llegaron al nivel de ellos? O sea, ¿por qué acá? Pues... Cosas de la vida, güey. O sea, ¿sabes? No... No era nuestro enfoque YouTube. Teníamos estudios, trabajo y cosas, otras cosas. Vía... Pues vía... Pues personal, social. Yo me siento feliz, güey. Por haber estado en el inicio de varios youtubers. La neta, he estado ahí cuando empezaron, güey. O sea, no... No... No ahorita que ya es una gran verga. O sea... A lo mejor ellos no lo dicen. Pero ellos saben. O sea, con que él sepa... Que estuve yo en sus inicios. Y... Y... Y cuando lo vea en persona. Y que me ha tocado ver en persona a todos ellos. Y me saludan con mucho respeto. Y me dicen... O sea... Ah, guau, que sí me acuerdo de ti, güey. O sea, tú estuviste en mis inicios, güey. ¿Sabes? O sea, no... Mira, güey. No cualquiera te puede cuando vas empezando. Y... Y tú sabes. Sí. Yo he apoyado a muchos youtubers cuando van empezando. Sí. Porque... Yo le veo... Yo veo... A ese güey... Tiene futuro, güey. Y a lo mejor unos sí lo supieron así y otros no. El ejemplo, güey. Tengo dos ejemplos. The Night Cat. Y Misa Sinfonía. Esos dos ejemplos porque yo estuve en el inicio de esos dos. Y ahorita, pues, son... Son... Son monstruos. Son monstruos, güey. La neta. Son cags. Hay otros que estuvieron tan bien. Que... Mr. Wall Sergio y Falcone. Que también son... Son bestias, güey. Pero... ¿Cómo te explicar? Ya no siguieron tanto el... Pues... Bueno, todavía siguen, pero... También igual que yo, pues, no... No llegaron a niveles de Misa o... Van a Cat, ¿sabes? Creo que es importante hablar de eso. Igual como en... Yo uso muchos ejemplos desde eSports porque es lo que yo entiendo más. Porque es lo que he estado. En los eSports se habla mucho, por ejemplo, en el LOL de los profesionales. De cómo tiene que haber un tire list de... O sea, Corea es S, Europa es S, América es A, y ya te vas yendo a las otras regiones. No creo que sea un tema de región, pero sí un tema de habilidades y de contenido y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justo como eso, yo también pienso que hay listas... Se podría haber como que... No existe ninguna lista, pero básicamente a lo que me refiero es como que va habiendo como que niveles en cuanto a YouTube. Entonces, como... A lo que te quieres referir es, por ejemplo, Al Capón. Este, todos estos nombres de los más grandes. Ya sería SS, ¿no? Sería básicamente... Sí, sí, sí. Le hicieron. No, y yo estoy bien agradecido con Al Capón, güey. Dux, Akoto y Tuntum. Porque ellos estuvieron en mis inicios de YouTube, güey. Yo siempre voy a estar agradecido de esa gente que... Que volteó a verme y decir, este morro lo está haciendo bien. Vamos a apoyarlo. Como Mexivergas también, güey. O sea... Mexivergas. Que me apoyó y recomendó mi canal porque dijo, este güey está haciendo cosas diferentes. Vayan y suscríbanse, güey. O sea, y se los he dicho a todos en... O sea, en persona, güey. Eso es lo chingón. Sí. Y también que hay personas que me lo hayan dicho, güey. Por ejemplo, el ejemplo es Mogotv. Mogotv me dijo una vez, güey, yo era fan de un curón, güey. Yo empecé a hacer videos por un curón, güey. O sea, lo que sí. Y yo empecé y que me digan eso, güey. Es como que... Para mí eso es más chingón que... Que muchas otras cosas que podrían estarte pasando a ti mismo. Porque sí, es como que... Es otra satisfacción. Sí, fue su inspiración. O dijeron, ah, quiero ser como este, güey. O yo empecé viéndote a ti, güey. O sea, como Dory Vlogs, güey, que me lo han dicho. Que me veían a mí antes, güey, ¿sabes? Eran espectadores y ahora son monstruos de YouTube, güey. Y la neta, hasta me siento chingón, ¿sabes cómo? Porque es como que... Verga, o sea... Y me da felicidad por ellos, güey. Nunca... Sí, sí. La neta, güey. Envidia, no, güey. Es como que, güey, qué chingón. O sea, yo estuve en sus inicios, güey. Se inspiraron un poquito, a lo mejor. Y ahorita la están rompiendo. Y la neta, mis respetos para estos cabrones. Porque lo supieron hacer. Y mis respetos también que tengan los huevos, güey. Tengan los huevos de venir. Y decírmelo. Yo te veía, güey. Y la neta, me gusta lo que hacías. Y aquí estoy otra vez contigo para apoyarte, güey. O sea, porque hay otros que se tienen a perder. Y ya se les olvida de dónde empiezan. Que cada quien, güey. La neta, tampoco estoy pidiendo que a todos los que ayudé, vengan a ayudarme a mí ahora. Sí. Si les nace el corazón y dicen, ¿sabes qué? Voy a brincar este paro a este güey porque alguna vez me lo brincó. Con mucho gusto. O sea, chingón, güey. Y si no, pues no hay pedo, güey. Tampoco. Y al final de cuentas, puedes, o sea. Puedes tener 100 youtubers que te puedan ayudar. Y si el contenido no es del agrado de los viewers de esos youtubers también. Claro, claro. No es como que las inyecciones esas de viewers o de views, que le quieras llamar. Van a ser para siempre, pues. O sea, vamos, chambea por eso. Y además, güey, yo no pido nada a cambio de regreso ni nada de esas cosas, güey. Porque cuando los veo en persona, güey. Y esa forma que platicamos y todo ese pedo de versión no me doy cuenta que, pues. Con eso yo me doy bien feliz, pues. De que cuando veo, no sé, a Misa o a Dan, o a Danelcat o a Mexivergas. O sea, cualquiera, güey, que vea. Y los saludo, me salúan. Como que, ah, güey, qué rollo. Estoy hablando de mis amigos. Estoy hablando de mis amigos. O sea, a lo mejor no es amigo amigo, pero es como que. Sí, sí veo esa como que gratitud de que este güey se fijó en mí cuando iba empezando. O sea, güey, que lo voy a saludar, güey. No le voy a voltear la cara, güey. O sea, no. Con ningún motivo, por ejemplo. Ajá, exactamente. Y la neta con eso, güey. O sea, no, no, no necesito, pues, tampoco que. Ay, ya no es muy acá, te vamos a ayudar. O sea, no, no, güey. O sea, güey, Blogspaper, siempre lo he hablado. Nos conocemos ya a tiempo y la neta ya lo conocí en un compa chido. Y nunca le he pedido, güey, que grabemos un video para su canal, güey. O sea, siempre es como que. Que si algún día la nace y me invita a Simón, güey. Pero yo nunca le exijo, güey, güey. Que le podría decir, a lo mejor yo se me hiciera el paro, güey. Pero no, güey, ¿sabes? O sea, tú sabes que siempre buscamos más cotorrear, güey. Conocer gente que se dedica lo mismo que nosotros. Poder hablar de temas que, pues, nos... Que eso está chingón porque. Que solamente esas personas entienden en ese mundo. Un amigo común y corriente, güey. Tú y yo no vas a ver muchas cosas de YouTube o de videojuegos y cosas así. Y eso es lo chingón, güey. Que hacíamos amistades con YouTubers y podíamos hablar de temas que estaban, pues, en el momento, güey. Recomendarnos cosas, güey. Y apoyarnos todos, ¿no? O sea, no nomás haciendo videos. De consejos, güey. ¿Qué puedo hacer aquí, güey? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué me ayudas, güey? Incluso llegar al nivel de confianza y decir, güey, te estás equivocando. Claro, claro, güey. No sigas haciendo. No sigas haciendo porque al final de cuentas, como decimos, el creador de contenido. Ahora es el que decide qué tipo de contenido quiere producir. Claro, güey. Definitivamente, si estás viendo que algo le está afectando. Si tú estás afectando tu propia, este, tu propia persona por ese tipo de contenido. O si se nota de que sabes que la estás forzando. Pues, es el tipo de cosas que uno aprecia escuchar de un amigo, ¿no? De los viewers, güey. Porque ya que lo estás viendo de los viewers, ya perdiste, básicamente. De alguien que hace lo mismo que tú, güey. Porque un amigo te puede decir cualquier mamada, güey. Pero un amigo que se... O sea, te lo digo porque tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos yo, Peter, Dom y Vlogs. Sí. Y Alfredo también. Y es de cuenta que, por ejemplo, hoy me mandó una miniatura del Vlogs. ¿Qué puedo mejorar aquí? ¿Qué me recomiendan? Y yo, no, pues cámbiale el color acá y acá. Y el Vlogs. Ah, fierro. Abajo la prueba. Ah, me gustó. Nos ayudamos, pues. Y eso está chingón, güey. O sea, yo también de que, oye. ¿Qué rollo, raza? Me pone a ver con qué título les gusta más, güey. ¿Qué miniatura, güey? Por ejemplo, ayer también hablé a Vlogs. Y le dije, oye, güey. ¿Qué me recomiendas? ¿Con qué programa grabar? Ah, pues este. Yo, caca. O sea, ese apoyo de gente que se dedica a lo mismo que tú. Está bien chingón porque te ahorra tiempo, güey. Y te dicen las cosas acá bien, pues. Sí, sí, sí. Lo mejor, pues, ¿sabes cómo? Y cuando no tienes ese apoyo, güey, dices, verga, o sea. ¿Para dónde me muevo? ¿Para dónde me muevo? Y si te mueves, a lo mejor te equivocas. Sí, sí, sí. Que también, pues, no está mal, güey. Pero, pues, está chingón tener amigos que estén en lo mismo que haces tú, güey. Sí. La neta. Es otro pedo, güey. Al final de cuentas. Y para bien, güey. Porque a mí te das cuenta que, o sea, a mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, Peter, Domi y Vlogs, que me aconsejan para cosas de bien y para crecer, güey. Y si salen cosas chidas, para que también pueda ganar algo, no sé, económicamente, güey. O mejorar. Haz esto, o sea, para que mejore. O te ganas un parito más, o te aconsejamos hacer esto. Sí. Para que, o sea, eso está perro, güey. Porque hay otros que no lo hacen. Hay otros que nomás te chupan la información y nunca te ayudan a otra cosa, güey. Y eso es en todos los contextos, ¿no? Sí, 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 claro, 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 claro. En cualquier tipo de relación puede haber gente que, a lo mejor hay gente que incluso da la información con el afán de nomás de que, o sea, si te la puedes chupar, chupala, pues. Sí, sí, claro. Porque hay gente que le va a entrar por uno también y le sale por el otro, güey. Claro, claro, güey. Entonces, pero sí, definitivamente concuerdo con el hecho que está muy padre tener amigos en el ámbito. Yo creo que por eso mismo nos convertimos todos nosotros, el grupo, en mejores amigos de, pues, de esos de que yo ya pienso que esto es toda la vida, ¿no? O sea, yo sé que puede haber rangos en los que no nos vemos en meses. Sí, güey, sí. Años, o sea, yo la verdad pienso que puede llegar a ser años los que no puedo ver al pato, güey. Y si yo llevo un día y le digo, güey, te extraño o quiero platicar. Pues yo sé que no me va a mandar, si me va a mandar al principio de la vida, porque no va a leer el mensaje luego luego. Se tarda un chingo, pero. Pero no va a ser porque no me, porque me estoy ignorando, porque no me quiere hablar, pues. Va a ser porque está ocupado en su vida, güey, y se entiende. Claro, claro. No, pero es que también la amistad tuya, mía, el pato, más específicos. No mames, güey, estamos hablando desde la primaria. Al otro día dice cuánto, son 16 años. 16 años, a su puta madre. Imagínate. Madre. O sea, es un morro de 16 años que está viendo esto. Sí, haz de cuenta. ¿Qué vais a ver? No sabía, tengo yo, güey. Es que eso es lo que no compara, no entiende a veces mucha gente, güey, porque. Una vez me pusieron ahí de que, no, que no pueden comparar los panas con los tregones. Y es cierto, güey, la neta. No. Pues, al fin y al cuento todos son mis amigos, güey. Sí. Pero siempre hay un nivel, güey. Siempre hay un nivel de, a esto, güey, lo conozco más. Y así, güey, o sea, al final de cuentas, tú sabes, güey, la neta, hay diferencias, güey. O sea, no puedo comparar tu amistad, güey, con, no sé, güey. Supongamos una persona que vaya conociendo, güey. Claro, claro. O apenas llevo un año, güey, de amistad con ellos dos. O sea. Se gana, esa confianza se gana. Sí, sí, claro, que se gana. La confianza se gana. Pero hay algo, güey, que es muy difícil. Yo creo que a nuestra edad encontró una amistad así, güey. Muy difícil. Muy difícil, ya. Siento que yo son, son pocas las personas que siguen teniendo esa amistad con gente de la primaria o secundaria, güey. Así como nosotros la tenemos, güey. Y no la más la tengo con ustedes. Tú sabes que también con Pedro, David y Jona. Sí, sí, sí. Saludos para ellos tres, que es también de la primaria o secundaria. La ha mantenido, güey. A mí siempre me ha gustado mantener esa amistad, güey. Porque, pues, eso está bien perro, güey. O sea. Más difícil ahora es, yo creo, que encontrar gente que quiera forjar ese tipo de amistad a estas edades, güey. Sí, a estas edades. Porque a estas edades, güey, o sea, la mayoría de la gente ya tiene dos o tres círculos de los cuales toda la vida ha rotado y va a seguir rotando. No, claro que sí. O sea, si estás, o alguien ya viene por algo a cambio, ¿sabes? Claro, y hay gente que viene y va. O sea, hay gente que viene y va. Eso va a pasar toda la vida. Ajá. Pero definitivamente es difícil, güey, encontrar gente con la que se dure tanto. Y gente que, aparte de que dure tanto, que le guste y entienda lo que haces o de lo que quieres hablar. Por ejemplo, yo con ustedes todo el tiempo puedo llenar mi parte de lo que viene siendo YouTube, gamer y la amistad sincera. Pero, por ejemplo, nadie más frikiaba, güey. Ajá, y para cosas personales, ¿no? Y para cosas personales, pero nadie más frikiaba conmigo. Yo soy un friki, reacción de la vez, soy un friki. Yo soy lo que se considera un friki de closet. Sí, mate. ¿Por qué de closet? Porque yo nunca era el vato que llegaba a incomodarte. O sea, yo nunca voy a llegar vestido de cosplay a incomodarte, a sentarme enseguida, atiende el bus o el camión al CAF. O sea, no, ese tipo de friki no soy yo. O sea, ofender a alguien. No, 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 no. Y no hay nada mal. No hay nada malo con ellos. Pero simplemente no era el tipo de friki que era yo. Sí, ya sé. Y por eso lo llamamos friki de closet. Pero sí sabes un putero. Ajá, exactamente, y me encanta. Yo también soy friki de closet, tú sabes. No me importa hablar de ello, más no me gusta ser del alto porcentaje que por portarse como ese friki, no de closet todo el tiempo, güey, incomoda a la gente. Sí, güey. Es todo. Y qué increíble también, de hecho, de que era hablar, qué increíble que esté de moda, ¿no, güey? Ah, de hecho, ahorita ser friki, ser otaku, güey, es como que, guach, soy friki, veo anime. Estoy viendo como si fueran los pinches. Cuando a nosotros nos traían a pan y verga, ¿te acuerdas? Como toda la puta vida me han traído pan y verga por ello, güey. Sí, sí. Y todavía hay gente que dice, no mames, güey, ¿cómo que los frikis? O sea, y no lo pueden creer, güey. Y no lo pueden creer. O sea, yo he conocido gente, güey, que fue hipster, que fue emo, y ahora son frikis, güey. Sí, güey. Y no es únicamente porque les mame, güey. Sí les mama, güey. Pero yo creo que fue mucho esto de la cuarentena, güey. Es la moda, güey. Pero la cuarentena ayudó a que mucha gente entrara a ese mundo porque... Buscaban contenido. No tenían nada que hacer, güey. Sí. A mí el día que Pato me dice, estoy viendo Naruto. ¡Ah, cabrón! A la bestia, ¿no? Ahí fue donde dije, güey. Ya, el anime está llegando a un nivel... Sí. Un nivel ya, llegar a gente, pues, mortal, se podría decir, ¿no? No, claro. A todos, güey. Porque vi que el Pato estaba viendo... Y el Pato ya lleva... Ayer, el día que los vi, me contó. Ya vi, no, ya vi Naruto, ya vi... Y dije, estás viendo más anime que yo ahora, cabrón. Sí. O sea, está chingón. O sea, la neta, otro pedo, güey. Que vean ese rollo. Porque es algo diferente, algo nuevo. Y muy bonito. La neta, el anime, el manga, es bellísimo. Es arte. Es arte y es cultura general en Japón. O sea... Sí, sí, claro. Los lectores no se limita a... Sí, sí, sí. Las historias también chingón. Entonces, ese pedo. Pero ahí fue cuando dije, no, el anime ya está llegando a un nivel... Pues, como... Primero fue Dragon Ball, ¿no? Que empezó a llegar a mucha gente de todo. Y luego Naruto siento que ya se convirtió en... Pues, en un Dragon Ball. Porque llega toda... One Piece ya también está logrando eso. ¿Crees que las plataformas como Netflix se ayudaron en eso? Sí, güey. A que fuera más mainstream. Vale, madre que sí, güey. Porque la neta, yo... O sea, porque yo me acuerdo, gente, en mi raza, si yo quería piratear una serie. Era o esperarme a que dieran los mismos 25 episodios de Naruto en el canal 5, güey. Cartoon Network. Cartoon Network, Tsunami, Fox Kids, a lo mejor. No, no. Fox o Tsunami. ¿Sabes dónde vi yo primera vez anime, güey? ¿Dónde? Yo me acuerdo que cuando estaba Morrito teníamos Sky. Y Sky tiene un canal solo para anime. Ah, sí. Y ahí vi que... Inuyasha, Shaman King. Pasaba mucho esta la de... Que son unos robots gigantes, ¿no? ¿Cómo se llama? Gundam. No, la de... Evangelion. Evangelion. Evangelion, esa madre. Nunca la he visto, güey. Y la tengo en mi lista de reproducciones, algún día la va a ver. Es una joyita. Sí, es un clásico. Pero sí, yo ahí fue la primera vez que vi el anime. Que me sorprendió. Ay, sigue platicando, Maxi. ¡Oye, técnicas! Se va a poner la pantalla negra. ¿Se acuerdan de eso, Reza? ¡Negro! ¡Ay! A ver, yo creo que ya regresamos. A ver. Ahí estamos. ¡Buevo! Llegamos aquí en la transmisión por el canal de Ladro. Pero sí, güey, o sea, está chingón eso, güey. La neta, que ya saben, si no han leído El Tragón es Manga, güey, no busquenlo. Ahora, gente, no es queja, ¿eh? No crean. Porque mucha gente, no, porque se... Yo me atopo con gente que dice, ¿y por qué se quejan de que las cosas se hagan mainstream, güey? Así como que... Es el mismo sentimiento como que cuando tienes una banda indie que conociste desde que existe, güey. Y la banda indie se convirtió en Green Day. Ajá. Y luego la gente se emputa porque ahora todo el mundo sabe quién es Green Day. Es como que, güey, no puedes hacer eso, güey. Final de cuentas es contenido, güey. Final de cuentas. Yo estoy más feliz, güey, porque yo tengo más oportunidades de en un encuentro X de vida diaria. Encontrarme a raza que entienda de lo que me gusta hablar, güey. Eso está chingón, güey. A mí me cae esa gente que dice, no mames, yo lo empecé a ver cuando nadie lo veía, güey. O sea, ya se hizo famoso, ya vale verga. Sí. Se me hace una mentalidad estúpida, güey, la neta. Porque es como que, güey, si sabes que es bueno y es una verga, pues a huevo algún día va a llegar a más gente, güey. Sí. No, por alguna nota ha llegado lo que es, Dragon Ball, One Piece, güey. O sea, más gira ahorita, güey. Este Demon Slayer que la verdad ya la está tronando, güey. Y es como que, güey, ¿por qué tiene que tener esa mentalidad? Nah, güey, ya no la veo porque ya la ven todas. No seas mamón, güey. Yo creo que a la gente le gusta sentirse, le gusta el mame ese de encontrar. Por eso yo te decía lo de cuando encontré Minecraft, cuando encontré esto y el otro, güey. Nunca era de que encerrarme como troll en mi cueva y no enseñarle a la gente qué verga se estaba viendo o haciendo, güey. Todo lo contrario, güey. Ponía a compartir, güey. Porque si lo compartes más raza lo puedo hablar contigo, güey. Y pasa con canales de YouTube también, güey. Me he dado cuenta que yo vi a este güey cuando empezó y ahora se hizo bien famoso y ya se le subió. Ya no es igual y que sabe qué. Cuando la neta es el mismo pedo, güey. Es la misma persona, raza. Imagínense raza pasar de tener. Hay una transición muy difícil que yo he visto en muchos streamers que me gustan. Americanos, por ejemplo. Ajá. Y mexicanos. Que le llaman esos suites de los cinco mil en adelante, güey. Sí, man. Como que cuatro mil, cinco mil viewers ya es un putero, ¿no? Sí. Mil, dos mil también es un putero, güey. O sea, aquí no se da que son mil, dos mil comentarios al mismo tiempo. A veces. Verga. Es virtualmente imposible leer a todos, güey. Es una realidad. Es una realidad. Sí, a veces que tengo treinta, güey. Porque espectadores están en chinga. Y es difícil, güey. En YouTube es más difícil. Cuando hago stream, de hecho, me pasa mucho con la gente en Twitch. Cuando hago en Twitch y puedo alcanzar a leer, se me va uno o dos. Sí. Pero cuando hago en YouTube es imposible, güey. Porque me va el doble, güey. O ese es el triple. Y van chingas los comentarios. Y mucha gente. Por eso me gusta que llegas mejor en Twitch, güey. Porque en Twitch sí me lees. Y en YouTube no me apelan ni madre. O sea, ahí es donde veo que es como que. Quiero que estés más acá, güey. Porque acá me pones atención. Sí. Y siento que esas personas. No todas. Pero el día que yo, a lo mejor, tenga más gente en Twitch. Me esté yendo más. A lo mejor van a decir. Ah, ya no me apela. Ya no me lee el saúl. Ya no es lo mismo. Ya se le subió. Ya. Ya no. Ya no mola. Ya no chido. Porque ya lo ve más gente, güey. ¿Y crees que hay una solución para eso? Pues no, güey. Yo creo que sí. ¿Cuál? Yo creo que la raza que actúa con ese afán de que. Ah, ya no me gusta. Porque. ¿Qué es lo que no les gusta realmente? El stream les sigue gustando, güey. Sí, güey. El contenido les sigue gustando. Es que lo que ya no les... La tensión es lo que les hace falta. Es el pedo. Es el pedo. ¿Sabes qué pienso yo que hace que la gente se quede después de que la tensión ya no es parte? La comunidad, güey. Sí, claro. Si la gente que está ahí es chida, güey. Si haces que la gente haga lazos, se conozca. Eso sí. Etcétera, etcétera, güey. La gente va a seguir yendo ahí porque sabe que si mañana te vuelves a conectar, güey. Va a estar florecitas XX 1955. Que se hizo su carnal con el que cotorré el día pasado, güey. Eso sí. Pero si siempre queda uno hay que... Ah, ya no me lee. Ah, sí, sí. Por supuesto. Ya no estoy en sus... Se puede decir a su vista, güey. Claro. Porque hay algo aquí que hemos hablado también. Hay veces que el espectador o el seguidor quiere cruzar esa línea de que ya me lee. A nivel personal. Ajá. Ya quiere entrar a ese nivel personal de que ya me lee. Ya me ha contestado mensajes. Ya soy su amigo. Y hay mucha gente que lo ve así, güey. Que dice, ah, si ya me responde y ya todo y me lee muy seguido. Creo que ya soy su amigo. Y hay muchos que lo agarran así y dicen, no, el Saúl ya lo conozco. Es compita. Siempre me lee. Y la madre siempre me contesta en Instagram. Porque me ha tocado. Sí, sí, sí. Me ha tocado. Y hay muchos seguidores que quieren cruzar esa línea de streamer o youtuber a espectador, seguidor, que quieren... Ah, y hay gente que sí la cruza, que sabe cruzar esa línea. Pero es inteligente. Y hay otros que la quieren cruzar para también aprovecharse, güey. La neta. Y hay otros que porque no tienen amigos y quieren... Ah, es que me gusta lo que es. Quiero que seas mi amigo, güey. Y a veces no entienden ese... Pues esa línea, ¿no, güey? Que la neta, pues... Siento que ya es cruzar la privacidad de uno, güey. O... Más que cruzar... O forzado, güey. Forzar. Forzar algo que no. Pues me entiendes, güey. Yo creo que lo importante es hacer entenderle a la gente que uno invita a la gente a cruzar esa línea. O sea, tú no la cruzas. Claro. Tú invitas a alguien a que la cruze. Exactamente. Y por... Las cosas del destino puede ser que algún día nos ponga enfrente de la vida en persona. Y puede ser que sí. Me ha tocado, güey. O sea... Claro. Te cuento una... Eh... Un morro, güey. Bueno, estaba en una boda con mi novia, güey. Y... Y... Empiezo a conocer a sus primos. Y ha llegado un... Típica familia lejana hacia acá, ¿no? Sí. Lo que no, que... Él es mi primo, que sé aquí. Y llega el morro. Ya te conozco, mi Gigsaw. Eh... ¿Qué rollo? ¿Andas con mi prima? No, pues sí. Ah, pues... No te acuerdas de mí. La neta, no. Me tomé una foto con ustedes en el café en el 2016. Pues, no mames, güey. No, mames. 2016, güey. Estamos dos mil... Eran dos mil veinte. Empezando el dos mil veinte. Digo, no mames, güey. O sea... Pues ya se cruzó la línea porque, pues, ya, pues, como que... Vas a estar siguiendo... O sea... Ah, sí. Automáticamente dejas que las líneas sean más fáciles de cruzar porque, sabes, como que hay una oportunidad de que esa persona siga rondando. Pues, claro, güey, claro, güey. Pero hay veces que también, güey, no sé. Invitas a alguien... Te voy a poner el ejemplo de Dave. Dave, pues, yo lo conocí en la escuela, güey. Y... Y, pues, estaba en la misma carrera que yo. Sí. Él ya me ubicaba. O sea, porque su hermano era seguidor y así. Y ya le habían dicho y acá. Pero él no veía mi canal. No era fan, güey. ¿Sabes cómo? Pero sabía qué pedo, pues. Y yo, pues, poquito a poquito lo fui tratando y me cayó bien. Y acá, y de repente, pues, se hizo mi compa. De repente, o sea, más de confianza, güey. Lo invitaba a streams, güey. Trabajó en el canal siendo editor, güey. Ahorita tenemos la marca de ropa, güey. O sea... Ah, sí. O sea... Fue evolucionando otras cosas. ¿Ves cómo fue el... Sí, sí, sí. Fue una línea de tiempo donde poco a poco, o sea... Pero tú sabes, o sea, porque también es como que... Si dices, esta persona me da buena vibra y puedo hacer cosas chidas con él, pues... Le abro la puerta, güey. ¿Sabes? Tampoco... Tampoco va a ser la puerta, ¿sabes? Si yo veo talento o veo... Que podemos hacer cosas chingonas, fierro, güey. Bueno, pues, a huevo, güey. O sea... Y también si puedes apoyar a esa persona que cumple también sueños. Claro. Sus metas. Está chingón, güey. Súper chingón. Claro que sí. O sea, ese es el... Ese es lo chido. ¿Qué es lo que he estado hablando hace poco, güey? Y te comenté hace poco. Hablando hace poco y te comenté hace poco. Con los youtubers de ahorita de Hermosillo, güey. Ajá. Que pues tú y yo, pues, cuando empezamos... O sea, se fue un chingo. ¿Te acuerdas que estuvimos en la primera reunión de YouTube? Sí. Que fuimos acá. Catedral. En Catedral. Y hemos estado en varias generaciones de youtubers. Sí. Ahorita ya... La última vez que hicimos una reunión de YouTube fue en el 2010... Bueno, que ya estuve en el 2019. 19. Y vi muchas caras nuevas que eran morridos que, pues, acá y... Y también... Iban entrando al medio a lo mejor. Sí, y muchos morros también que ya estaban grandes, pero era mucho nuevo. No había mucho ya de los viejitos que tú conocieras. Sí. Y me da como que, verga, cada año salen nuevos, cada de este y cada año se retiran varios. Sí. Pero, pues, sí me... Sí me a veces me agüita porque digo, pues, hay un chingo de gente que hace contenido aquí en Hermosillo. Pero, pues, no le siguen, güey. Como que se rinden muy rápido. Es un mundo difícil. Es un mundo difícil, lo sé. Es un mundo difícil. Imagínate. O sea, la gente que realmente ha podido hacer grandes booms de Hermosillo. ¿Se han ido de aquí? Es la realidad. Sí, eso sí. Se han ido de aquí, güey. No están. O sea, y los que sí están todavía no llegan al nivel de Super Monstruo como para decir, ya tenemos en Hermosillo. Sí, güey. Y viviendo en Hermosillo, un wherever. Ah, güey. Ya tenemos un Arcapulco de Monterrey. Ajá. Tenemos un... O sea, a esa talla todavía no le ha pegado, güey. Sí, eso sí es cierto. O sea, pero no mames, o sea, ¿dónde vas a grabar en Hermosillo, güey? Cerro la campana, o sea, no hay donde turistear, no hay donde... O sea... Sí se puede, güey. No, definitivamente sí se puede. Sí se puede. Pero... La ciudad sigue creciendo. Pero aquí yo creo que el pedo es... También... Hay un límite. Es que, güey, no sé qué pedo, güey, con aquí, con los Joters de Hermosillo, que... ¿Quieren todo instantáneo? Sí, güey. Número uno. ¿Puedo entender eso? Muy instantáneo, muy rápido. O sea... Imagínate, yo que llevo aquí desde el 2011, güey. Sí. Y no me he bajado del tren. O sea, aunque digan... Ah, ya no jala el 1997 Stroll. Pero los números nunca han sido para abajo. Si me refiero a suscriptores... Y... 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 O sea... Ya bajó un nivel de visitas muy cabrón al mes. O sea, siento que sí me he mantenido, güey. ¿Por qué? No, tienes una media, pues. Una media alta. Sí, sí, sí. Y sigo haciendo cosas con youtubers chidos, güey. ¿Sabes? Sí, claro. O sea, sigo ahí en el ojo. ¿Me entiendes? Claro. No he desaparecido. Porque hay casos que sí caen, pero caen, caen y caen y ya no saben... Y ya no se vuelven a levantar. Ajá. Y sí, caí todo el pedo, pero pues ahí estoy todavía, güey. Y porque me gusta y me apasiona, güey. Y... Y es algo que tampoco he visto en otros youtubers, güey. Chispa. Esa chispa de que me gusta y me apasiona. No lo estoy haciendo por dinero y fama. Quiero mostrar lo que hago. Hay muchos que lo buscan por eso, güey. Yo creo que... Y yo por eso creo que lo dejan, güey. Sí. Porque dicen, nunca veo nada monetario. Una vez lo platicé con Héctor de Valiente Vela y le dije, oye, güey. Te apuesto yo, güey. Que si algún día hubieras recibido un pago de YouTube, ahorita sí iras haciendo videos en YouTube. Me dice, puede ser. Puede ser. Por la ambición. Sí, sí, la ambición de que recibes, güey. Se siente bonito, raza, o sea. Es que sí, güey. El primer chica que me llegó, dije, güey. Qué chingón me pagaron por hacer videos, cabrón. Y ahí es donde dices, quiero yo vivir de esto. Sí, sí. Por ejemplo, yo lo veo de otra manera. Porque... Y no, bueno. Sí y no. Oye, por ejemplo, ahí te he contado algo. Yo creo que ni siquiera a ti te he contado esto. A ver. Una exclusiva. Una exclusiva. O sea, yo también en mi tiempo logré ser partner. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, 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 sí. Y cuando las partners no eran mal pagadas. Ajá. O sea, era una paga decente. Vamos a dejarlo así nomás. Recibí un solo pago. ¿Por qué? Por falta de constancia de subir de videos no había donde generar. Sí, claro, claro, claro. ¿Cuánto crees que fue ese pago, güey? Unos mil varos. No, en aquel entonces... Ah, es que tú estabas en TGN. Yo estaba en TGN. Y TGN te pagaba lo que fuera que generaras. Te lo mandaba a tu Paypal. A tu Paypal, güey. Y a generar como tres dólares, yo creo, güey. Obviamente me emocioné en eso entonces, güey. Porque digo yo, güey, ahorita son tres dólares, güey. Pero ya son tres dólares. Sí, sí. Y de aquí a lo mejor, quién sabe cuánto tiempo van a hacer lo que vaya sido, güey. O sea, soñarse vale. Entonces, sí siento que hay gente que... O sea, pero yo también me puse la balanza. Y decía yo, ok, sí, aquí hay futuro monetario también. Pero no tenía las herramientas yo mismo también para... Claro, sí, 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 te entiendo. Para poder ir generando contenido de... Pero nadie, Maxi, güey. Yo tampoco las tenía. No, tú tampoco las tenías. Eso es una realidad, güey. Y he llegado a tener hasta las herramientas para crear contenido. Y he seguido sin hacerlo, güey. Que eso no puede ser... La neta... Bueno, quién sabe. Ahorita puede ser que sí. Porque ahorita ya todos tienen un buen micrófono o buena cámara. La compensación ahorita está cabrona, güey. Está súper cabrona, güey. Ahorita no puedes entrar haciendo videos desde tu webcam, güey. No, güey. La neta, ya ahorita... Nadie te va a ver. Pues ahorita ya todos tenemos estas madres, ¿no? O el celular. La neta, cualquier celular graba chido, güey. O sea, la 7.20, güey. La neta... Si ya tampoco hay... Ya no te vayas muy lejos. O sea, no tienes que comprar una cámara profesional. Ajá, pero eso tampoco ya te tienen que impedir de que... No tengo cámara, mamón. No, no es cierto. Es cierto, es cierto. O a lo mejor yo no he visto YouTube, es TikTok ahora, ¿sabes? Claro. Pero sí, güey. O sea, al final de cuentas... A mí a veces me agüita los youtubers de aquí, güey. Porque hay unos que tienen potencial... Sí. Pero no lo ven, güey. Hay mucha gente que no lo ve. Y tiene que llegar alguien a decírselo. Sí. Y lo he hecho, o sea... No me quiero... No me quiero darle como que... Ah, la verga, soy el pinche pastor y a la verga. Te toco y tú vas a ser chingón. Pero, güey, sí a veces he llegado con varios a decirles... ¿Sabes qué, güey? Tienes potencial, síguile chingando, güey. Pero, pues... Te va a tomar tiempo, güey. Te va a tomar tiempo, güey. Chíguile chingando, güey. Sé paciente, más que nada, güey. Y lo vas a lograr. Pero, pues, sí. Yo nomás estoy diciendo que vas bien. Sí. Ya depende de ti si quieres seguir o... Ni siquiera ni por dónde. Simplemente el hecho de que si por algún motivo tienes una duda... Ajá. No lo tengas, vas bien. O sea, el ejemplo que te puede dar es... Dirty Vlogs con Ricardo Machado y yo, Lu. Sí. Que cuando yo me acerqué a ellos les dije... Güey, están haciendo las cosas muy bien, güey. Y les ayudé en muchas cosas también y crecieron. Y de hecho, en el siguiente capítulo a lo mejor tenemos invitado a Ricardo Machado de Dirty Vlogs. Y vamos a hablar también de esos temas, güey. Y... Y lo supieron hacer, pero hubo un tiempo que ya como que se escarlearon y fue un... Pero esos vatos si hubieran querido le hubieran tronado también, bien cabrón, güey. Y también hay otro ejemplo. Heriberto. Saludos, Heriberto. No sé si estás viendo esto, pero saludos. Que era de Blackshear. Se llamaba su canal. Ajá. Hacía unos sketchs bien perros y yo iba a participar en uno. Y yo le dije, me acuerdo, güey. Dije, güey, lo estás haciendo muy bien, güey. Lo vas por el buen camino. Pero no te salgas. Y también fue como que... Un momento que... Es que el pedo este de las redes sociales siempre hay altos y bajos, güey. Y hay mucha gente que cuando tiene el alto y dice, güey, lo estoy haciendo y de repente bajan. Y ahí es donde ya dicen, no, pues ya. Y hay otras gente que sí bajan. Y bueno, ahí están. Es una montaña rusa este pedo. Sí. El problema aquí es que no te bajes del carrito. Claro, que sigas en el carrito de la montaña. Bueno, y también, ¿sabes qué otra cosa? O sea, hay razones por las cuales... Claro, claro, sí. También hay cosas personales. O sea, por ejemplo, fuera de lo personal, yo creo que el mayor motivo, güey, y te lo confieso ahorita, en el cual yo no me convertí en un creador de contenido desde aquel entonces, es que disfrutaba más ser un viewer, güey, que ser un creador de contenido. Ah, sí. Tan sencillo como eso, güey. Que también hay gente que prefiere... Que me comentó Héctor, por ejemplo, igual, y mi hijo. Es que ya prefiero estar atrás de cámaras que salir en cámara. O sea, yo prefiero ahora producir. Sí, hay mucha gente que a mí me encantaría también producir. O sea, apoyar a youtubers, si sabes qué, así está el pedo. Yo te ayudo como consejos, a lo mejor también en ideas o cosas así. Y vamos a romperlas, hacer cosas chidas. Claro. Pero el problema aquí, güey, es que a veces siento que... No quieren, güey, no sé. Aguanta, fallas técnicas, otra vez. Chingada madre, güey. Siempre hay un error, pero... Ni pedo. No sé, güey. Es que no entiendo yo. Siempre he dicho, güey. Si todos trabajamos en equipo, güey. Y nos ayudan... Y hablar formalmente. Y decir, ¿sabes qué? ¿Hasta dónde quieres llegar tú, güey? ¿Qué quieres ser, güey? No, pues quiero ser youtuber y quiero, pues, romper... Quiero dedicarme a eso. Ok. Vamos a hacerlo, güey. O sea, tomárselo todo profesional y en serio. Es difícil verlo así, ¿verdad? Sí, güey. Sí, yo sé. Y para muchos que van empezando. Pero si te lo propones, lo vas a lograr, güey. Claro. La neta. Y yo siento que, o sea, se podría... Yo creo que la gente falla en verlo del modo en el que... Es algo que... Como peleas por un ascenso de trabajo. Claro. Sí, güey. Ese es el pedo. Cuando lo empiecen a ver como competencia, güey. Ese es el pedo. Yo veo muchos youtubers de otras ciudades o de los españoles, güey. Que hacen cosas juntos y todos crecen, güey. ¿Comunidad? Es más, güey. Me estoy saliendo un poquito del tema de YouTube, pero la música. Los puertorriqueños, güey. Todos los puertorriqueños se apoyan y colaboran y crecen, güey. Sí. Porque al final de cuentas es algo que quieren los dos y es como que dicen, güey. Si podemos hacer juntos cosas y crecer y llegar a más público y cosas chingonas. Puedes hacerlo. Sí. Aunque de repente haya un pedito o algo así, pues como que, güey. Hay que diferenciar lo que es esto o una amistad, ¿sabes? Es como que también hay que trabajar, ¿sabes cómo, güey? Sí. Hay que trabajar, güey. Y salir adelante y poner, pues, Hermosillo en alto. En alto. Y a lo mejor el Hermosillo ya se convierte en México. Sonora, sí, sí, claro. Y en Latinoamérica, o sea. Pero siempre ha estado ese pedito, güey. Porque también a lo mejor van a decir, ¿sabes, güey? Pero, pues, ¿tú cómo eres de los youtubers solitos? ¿Estás comiendo de Hermosillo? Pues, ahorita yo no coloco con el Hermosillo porque ninguno se me ha acercado, güey. La neta. Es que es el pedo también que ahí les va para los youtubers de Hermosillo. No se acercan como un fan. No se acercan como un fan de que, ah, soy tu fan y que la verga. Acércate como creador de contenido. ¿Qué onda, güey? La neta. Traigo estas ideas. ¿Qué opinas? Esta madre es como presentar un folder también. Claro, güey. A estas alturas, Raza, ya es como presentar un folder. O sea, no llegas como diseñador gráfico, güey. Simplemente diciendo, esto es lo que sé. O sea, traes tu folder. Sí, claro, pues, claro. Estos son mis diseños. Estos son mis trabajos. Traigo estas ideas. Este es mi canal. Ya llevo un año subiendo un video a la semana. ¿Qué rollo? O sea, enseñar estadísticas. Mira, güey, cómo he avanzado y he subido de este tiempo a tiempo porque estoy más constante. Pero no, güey. Llegan de que soy tu fan en una foto, güey. Yo también hago videos. Y entras a su canal. Último video hace dos meses. O un video cada tres meses. Y si te das cuenta que son de esos que entran. Y yo también entré así de que, pues, chicle y pega. Sí. Y si no pega, pues, bye. Sí. Pero hay otros que sí. Cuando, güey, cuando un youtuber, güey, se lo toma en serio y dice, ¿sabes qué? Me lo voy a tomar en serio un video a la semana. Lo voy a programar. Lo voy a hacer formal. Empiezan a crecer, güey. Ese nivel de seriedad. Ya a lo mejor no llegan a así el mil o el millón o no sé. Pero ya tienen una comunidad. Cuando tú tienes una comunidad con la que te puedes defender o puedes platicar. Ahí es exactamente qué hacen YouTube. Porque ya tengo gente que me está hablando para decirme, güey, güey, soy video, güey. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y ahí es donde, ya es donde yo siento que ya sí te haces equipo con gente así, güey. Y empiezan a hacer cosas juntos. Pum, pum, pum. Empiezas a escalar, güey. Juntos. Pero, pues, no mucha gente tiene eso en la cabeza de, ah. Hay mucha gente que es yo, 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 yo. Toda la vida en todos los ámbitos, entonces. Pero, güey. La neta. Se trata de no rodearse de los yo y rodearse de los nosotros. La mayoría de los youtubers que están ahí arriba. Todos tienen así un equipo de, pues, como de trabajo detrás. Y también. Claro. Y también youtubers con los que está colaborando para hacer cosas juntos, güey. O sea, mencionan Luisito Comunica. Bert, Juca, eh, Stretchy, todos, o sea, todos están, no por eso están todos allá arriba, güey. No, y deja tú, o sea, también hay que reconocer los límites de las personas como humanos. O sea, hay tantos, hay cierta cantidad de cosas, o sea, hay cierta cantidad de videos de Tragones que se van a poder hacer y después va a ser repetir lo mismo nada más. Sí, exactamente. O sea, por algo se llama contenido y por algo es creatividad, raza. El contenido o la creatividad se acaba. O sea, güey. No quiere decir que se acabe para siempre, simplemente cierto tipo de contenido y cierto tipo de creatividad se acaba. Entonces, ya está sano, güey. Incluso tener más compañeros que te aporten algo diferente, o sea. Claro. Que a lo mejor aquí puede ser Tragones, allá puede ser un podcast, o sea, independientemente de lo que sea el contenido, güey. Y tener diferentes tipos de perspectivas, es lo que te, es lo que te, es lo que te, es lo que tiene vivo, güey. Deja tú, mantiene vivo el canal y mantiene vivo tu champa, güey. Claro que sí, y a pensar cosas más en grandes, güey. Sí, excelente. La neta sí, o sea, yo se lo dejo ahí a la gente de YouTube Hermosillo, Sonora, también, porque no, también Sonora, chinguesú. Sí. Eh, cuando quieran, ahí estamos, y si quieren, la neta, mira, güey, yo quiero gente que trabaje, güey, al chile, güey. Gente que sí quiera y quiera trabajar, y, y pa' los dos lados, ¿no? O sea, como tú vas a nada, tú no vamos a nada acá. Eh, por mí no hay pedo, güey, la neta, mientras trabajemos todos juntos, güey, a chingarle a la verga, güey. Porque, pues, sí, o sea, qué chingón también poder hacer contenido con gente que también hace contenido, güey. Sí. Y no estar ahí siempre solo, ¿sabes, güey? Claro. Siempre, tú sabes que siempre un video le va a agregar sazón que solo a otra persona, güey. Siempre. Siempre, güey, tú sabes, güey. Sí. Y, y así, güey, ahí lo dejo nomás, o sea, al final de cuentas, pues, es trabajar y trabajar en conjunto y vamos pa' arriba, ¿no? Vamos pa' arriba. Es una idea muy sencilla, pero simplemente la ejecución a nivel, nuestra parte de, de nuestro contexto como youtubers, pues, no se dio. Y así es así, no se dio. De hecho, yo siempre quería que el Max y el Pato, fueron youtubers los dos. La verdad. El Chuy también. O hijo mucho tío. Y lo peor de acaso, güey, es que creo que lo hubiéramos hecho bien. Sí, güey, pero pues. El Pato, el, el Pato iba. El Pato iba muy bien, güey. El Pato iba para ser el próximo pinche Willyrex. Era el Willyrex mexicano el Pato. Pero, pues, el Pato, es que mira, güey, a veces hay gente que no, que no, güey, ¿sabes? No, y nomás por su propio gusto y tiene otros sueños. Sí, 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 claro, güey. Otras ambiciones, güey. Hay gente que entró y vio, y se veía con futuro, pero dicen, no, pues, la neta no me gustaba tanto al Chile. Es lo que es. Y también se acepta, güey, si algún día sientes, ya no, yo siempre he dicho, güey, porque me dicen, ¿cuándo estás a retirar, esado? Si ya llevas mucho tiempo, ya no es relevante. Y les digo, güey, mientras yo siga recibiendo comentarios, likes y, 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 pues, gente ahí que esté pidiendo por mí, yo voy a estar. Y lo disfrute. Y lo disfrute, pero es cierto. Lo que importa aquí es que lo disfrute y me apasiona, güey, tenga tiempo. El día que no tenga tiempo, ya no me apasione, ya no lo disfrute, yo lo voy a dejar, güey. Así es fácil. Ese día es donde yo me voy a retirar. Y mientras todavía tenga ese pinche, ese gusto, güey, yo lo seguiré haciendo, güey. Fue mi cuenta, no gano mucho, güey, pero es como que, pues, estoy ganando por algo que, que sé que lo puedo hacer todavía. Y, pues, me gusta, güey, la neta. Y aparte maneras para hacer dinero todo el tiempo hay. Claro, güey. Y no tiene que ser este ámbito. Claro, claro, claro. No tiene que ser este ámbito, simplemente puede ser una cosa más, güey. Sí, 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 es un extra también. Si algo me ha dado cuenta yo, últimamente, nuestra generación, güey, es que no hay nadie que no más esté metido en una sola cosa. Claro. No hay nadie, y los que sí es porque esa sola cosa tienen añales y crecieron desde aquel entonces, ¿no? O están en zona de confort. O están en una zona de confort. Pero definitivamente he visto yo cosas más positivas en gente que está metida en varias cosas. Claro, claro. Que únicamente una sola cosa son sobre ingresos. Y siempre he dicho yo, güey, la neta, si yo quisiera, puedo dejar esto y Twitch. Sí. Y voy a vivir bien. Sí, sí, yo lo sé. Pero, pues, la neta, yo siempre he dicho, güey, YouTube y Twitch es algo que me gusta. Ya está en mi rutina de vida, güey. Me encanta platicar con la gente, me encanta poder dar un consejo, güey, que alguien pueda, pues, ayudarle en su vida, güey. Siento que ya es como que ya, no sé, misión de vida, se le podría decir, güey. ¿Trascender? Sí, o sea, ya, es como que, güey, pues, es algo chingón y... Se siente chido, güey. Ver comentarios con el video pasado de... Ah, de los tragones. O sea, el video del reencuentro de los tragones, o sea, estaba muy sentimental esa cosa, razas, o sea, no crean que no, porque, o sea, yo veía cosas como que, güey, 6 años, dicen, alguna raza dice, güey, yo apenas estaba en la prepa y estos verges ya estaban... O estaba en la secundaria y estos verges ya estaban comiéndola, comiéndola los fines de semana, pasándola toda madre, güey. Sí, güey. Y sí. Y todo está plasmado en YouTube, güey, o sea... Eso está perro, güey, porque yo cuando quiero recordar el pasado, pues, voy y me voy a ver, veo videos, porque tú sabes, cuando me dicen, ¿cuál es tu video favorito de los tragones? Todos son, todos para mí son chidos, güey, porque tú sabes que cuando grabamos drones, pasaba algo que no salía en el video, pero detrás de cámaras pasaba algo o hacíamos algo, estaba perro. Si ustedes se divertían, raza, nosotros divertíamos el doble. Sí, güey. Así es. Y por eso a veces hago stream reaccionando videos y les cuento easter eggs de ese video. Ah, cuando hicimos ese video pasó esto, pasó aquello. Y este rollo. Y la gente, ah, no mames. Sí. Y así, güey, eso es hasta perro, güey. Y al final de cuentas, también vemos, pues, nuestra amistad ya, pues, documentada, güey. O sea, yo puedo ver mi vida ahorita documentada desde los 16 años, 17, que empecé con Uncurón y con Jigsaw y contigo. Sí. Hasta ahorita hasta mis 26, güey. Viajes, vlogs, tragones. No es algo que todo el mundo pueda decir, güey. Exactamente, güey. No es algo que todo el mundo pueda decir, la verdad. Y lo perro de esto, güey. Es que con todos sigo haciendo cosas, güey. Sí. O sea, contigo, con Sergio, con los demás tragones o alguien de Curón. O sea, siguen apareciendo aquí, güey. Y han salido y es como que verga. Siento yo que también este pedo fortaleció mucho nuestra amistad, güey. Definitivamente. Definitivamente fortaleció un chingo nuestra amistad, los tragones, un curón, todo, güey. Todo este pedo de YouTube. Porque siento que si no tenemos videos, a lo mejor, yo creo que ya ni te verán buen tiempo, tío, güey. Yo creo que... Es más, a lo mejor ni supero nada de ti, güey. Pero, pues, quieras o no... Nos han mantenido conectados. Nos han mantenido muy conectados, güey, la neta. Nos han mantenido conectados. La neta, sí. Es otro pedo. Y, pues, siempre agradecido a tu sal. ¿Verdad que sí? Agradecido con los tragones, con todos, güey. La neta, al final de cuentas, porque... Como le está diciendo al Sergio, güey. Yo no tengo por qué quejarme de que no salgan mis videos al contrario. Yo soy agradecido, ya te lo he dicho también. Sí. Agradecido que, pues, me apoyen en este pedo. Porque a todos les gusta también. Si no les gustara, ya no me hubieran dicho... Así es. Ya, güey. No me invites, güey. O sea, es algo... Nadie está aquí a fuerza. A fuerza. Exactamente, güey. Es lo que la raza también debe entender por el hecho de que... Los tragones y que nos tardamos en... O sea, nadie está aquí a fuerza, güey. Claro, claro. Cuando no se puede, no se puede. Y cuando se puede, aquí estamos. Ahorita es cuando hay tiempo nomás, güey. Sí. ¿Qué otra cosa podríamos agregar, güey? La neta... Pues, la neta, me estoy gustando mucho la plática con el Mexi, güey. O sea, si quieren luego podemos hacer otro capítulo, Mexi. La neta, pónganos un tema o algo así que quieren que... Varios temas, de hecho. O sea, a mí me encanta el formato de podcast de Así Abierto. Y también el que ya tiene un temario. Sí. Allá preparado, de hecho, unas temitas. Algo de lo que no hablan. Pero, pues, yo creo que ya desde todo ese inicio de YouTube... Yo creo que ya lo cubrimos. Lo cubrimos. Ah, güey. Vamos a contar unas agnatitas del pasado, güey. Porque anda a preguntar... ¿Nunca se han peleado los dragones? Yo con el Mexi... Yo éramos peleados. Pero, güey. Hay algo que me he dado cuenta. Que cuando chocas con un amigo y te ibas a pelear... Es porque en verdad son amigos, güey. Claro. Porque hay... Y si soluciona el problema... Tiene que haber... Tiene que haber excelentemente confianza, güey. Para pelear. Ajá. Exactamente. Y si lo solucionan entre los dos para mejorar la amistad... Ahí es donde te das cuenta que sí es tu compa, güey. Te lo digo porque he chocado contigo, con el pato... Con el... Con el... Con el chui. Con el chui, con el crudo. Con todos, güey. Obvio que con el fai el Dani es diferente... Porque es mi familia. Son primos, güey. Al final de cuentas la sangre es muy fuerte. Claro, claro, claro. Pero las veces que me llegué a pelear contigo, güey... Que si nos llegamos a pelear y a gritarnos... A decirnos de todo, güey. Al final de cuentas siempre llegamos... Pasa una semana y que... Mexi, qué pedo, güey. Pues todo bien, güey. Pues qué rollo, güey. La neta, pues... Perdón, güey. Y tú no has buscado, yo te he buscado. Sí, exactamente. Ahí es otra, güey. Es importante. Cuando es... Cuando es tu verdadero amigo, te busca... Y acepta... Que es... Que pues sí, como la cagué yo, tú también la cagaste. Y si los dos aceptan que la cagaron... Y es como que ya, güey, todo bien... Vamos a seguir para adelante y... Y así. Y ahí es donde te das cuenta. Este güey sí es mi compa. Claro. O sea... Es una realidad. Está cool. O sea, yo también pienso eso que... O sea, para poder pelear... Tienes que tener suficientemente confianza como para animarte. Porque no peleas con quien sea, güey. Pero no estamos diciendo que pelea putasas. Ah, no, no, raza, güey. O sea... No, 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 para nada. Pero diferencias, este... Sí, claro, claro. Y todos las tenemos. Todas las personas. Sí, sí, sí. Pero pues en 16 años de amistad, obviamente, hay más confianza en el hecho de verbalizar esas diferencias. Eso es cierto, güey. Entonces, es como dices... O sea, el hecho de... Porque hasta con el pacto, güey. Yo tuve una macu... Chingo, hace mucho macu que nos hablamos también, pero... Aquí, güey, también te das cuenta que lo... Es una mamada. Y otra vez, compa. La gente se perdona cuando realmente mereces el perdón. Y la gente te busca cuando realmente es tu amigo. La neta. Eso sí es algo que no va a cambiar nunca. Y que acepten también de que no, pues la neta. Ah, sí. El hecho de decir yo también estoy mal. Sí. Es muy necesario. Sí, pues a vos. Tú te das cuenta cuál es tu error, güey. Sí. Y si lo dices, ¿sabes qué? Manchín, este fue mi error. Y tú, pues sí, este fue el mío. Pues todo bien, güey. Todavía es como antes. Y hasta se hace mejor la amistad. Pues siento que esa manera fortalece un chingo a nosotros también. Peleas que fortalecen y otras que rupturan, güey. Sí, sí. Se trata de tener más de las que fortalecen. Pero es que hay peleas a peleas también, güey. Ah, sí. O sea, nuestras cosas eran acá diferencias bien equis. De que no, no sé, supongamos, no. Es que no, yo quería jugar ese juego. No, yo este ya. Sí, pendejadas. Pero ya cosas más personales. O que qué tóxico eres. Cosas más personales ya, pues sí, ya. No sé, eso sí ya. Eso sí ya rompe la estructura de amistad, güey. Sí, 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 sí. Hay reglas. O sea, hay peleas a peleas, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, yo me he agarrado con el Sergio, pero son cosas de él y yo, güey. Cuando metes a un tercero, güey. Un tercero familiar o un tercero muy cercano. Ahí es cuando ya se puede ver fructura muy cabrón, pues, ¿sabes? Sí. Es como si, si tengo un pedo contigo y hablo, no sé, mal de tu jefa, algo acá. Sí, sí, sí. Acá algo fuerte. Ahí sí puede haber. Es más difícil. Sí, es más difícil. Claro que sí. Y la neta, pues, por eso nunca he pasado contigo, con nadie, güey. Y eso, pues, también hay, a eso también te das cuenta que es tu comba porque tiene también esa, pues, privacidad de que, no, pues, es que su papá es su madre. Sí, 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 sí. Yo no voy a cruzar esa lina, ¿sabes? Porque a nadie le gusta, pues, ese pedo, ¿no? O sea, la familia es primero, pues. La familia es primero. Primero eres tú, luego tu familia y luego tus amigos. Así lo veo yo. Bueno, ahorita ya en nuestro caso es diferente. Y luego hay amigos que se convierten en familia. Sí, claro que sí. O sea, ya brincan un pasito. Yo siempre he dicho, ay, que a ver, fue. Les seguimos platicando que este video es patrocinado por la pantalla negra. Aquí es donde va, es que lo que ustedes no saben, raza. Es que esos pasos negros es donde va su spot. ¡A huevo, huevo! Entonces, como no hay ahorita patrocinadores, está negro. Sí. Necesitamos spots. O sea, que ya saben. Ya saben. Algo en hacer la penana. Esto es patrocinado por Bebidas Skip. Te gustaría que dijeran, te puedes llevar el día de hoy. Un dog con los ojos de bugas. ¡A huevo! Pero pues ya, en ese pedo, pues ya no. O sea, yo creo que algo que te gustaría agregar, Met City Cunts. Que siento que para una hora y doce minutos es poquito, güey. Sí. Sí, este... No, realmente... Sí me encantaría volver. Sí me encantaría que esto fuera algo constante. Yo creo que hay muchos temas que a la gente le encantaría que... Que a lo mejor no lo hacemos en video, pero lo podemos hacer en vivo, güey. A lo mejor. A lo mejor. Es más, a lo mejor ahorita después de este podcast hacemos un envío por Twitch. Es que me quedé muy... A gusto, así, echando la plática y dije... Pues vamos a platicar con la gente de Twitch. Sí. O sea, a lo mejor no lo hacemos aquí para video, pero lo vamos a hacer en vivo por Twitch. Así que síganos en Twitch, JigsawXB. Perdía una vez cada dos semanas que esté el Mexi para echarle la comenta y platicar. Toquen sus temas de cualquier tipo, Raza. Sí, claro. Aquí no se está a hablar de todo. Además no hablen de política. Ya está muy cabrón. No, no, no. Política ya tengo bastante. No, no. Política, no. No, de hecho, cuando hice el podcast con el Sergio, pues hay una historia con la política con el Sergio. Por no lo quise tocarle. ¿Sabes qué? Es un man en nada. Sí. O lo chingan. Sí. Pero de ahí en fuera, yo creo que, pues nada, güey, la neta. Estamos a irte todos los temas. Si se nos llegó a pasar algo, güey, pues para eso van a tener sus streams. Sí. Para que nos pregunten. O ustedes también siguieron este podcast cuando vean un stream con Miguel Mexi, pues si tienen una duda de este podcast, preguntarnos, oye, ¿qué pedo? Porque ahorita estamos divagando un poquito, ¿no? Pero obviamente si tenemos como que una estructura y una línea que seguir, pues por ahí nos fuéramos. Sí, sí, sí. Es que ahorita, la neta, pues va empezando este pedo. Plática tranqui. Plática tranqui. Por eso es plática tranqui. Plática lo que salga, güey. Sí. Lo que salga, güey. La neta, lo que tenga que salir, le salió. Porque cuando ya vi el del Sergio, dije, faltaron temas, pero pues si no salieron, a lo mejor no eran tan importantes. Pues sí. Y ahorita ya que salieron estos, pues dije, pues yo creo que ya, pues cada que sacó lo que tenía que sacar y si algún día, pues en una stream, pues sale lo otro que no contamos. Pues sí. Yo creo que sería todo o algo que quisieras decir o algo que quisieras tocar antes de este, que te acuerdes, no sé, una queja, algo. No, quejas no hay. La verdad, todo el viaje ha sido muy divertido, todo el tiempo ha sido muy entretenido. Ha habido muchos cambios personales y de otros tipos, obviamente desde el aspecto físico hasta sentimientos y así, entonces, este, ha sido divertido. Va a seguir siendo divertido, raza, estoy muy seguro. Que yo sé que, la neta, este pedo, a lo mejor ya no va a ser tan seguido, vea los traones, pero como les digo, de repente van a ver el Messi, de repente van a ver el Pato, a lo mejor juntos muy pocas veces, pero yo siento que este pedo va a seguir, güey, ¿sabes? Y nos estamos acercando a otra normalidad y otra vez. Sí, claro. Las cosas se están volviendo a la normalidad, que eso me... Eso sí, cuando llega más toda la normalidad, yo creo que más seguido. Sí, definitivamente. La pandemia así nos separó un poquito más, ¿no? Claro. Pero eso sí, güey, o sea, yo sí me veo, güey, y se los dije, sí me veo un día haciendo un vlog en tu boda, cabrón. O en la boda del Pato, o de Chuy. No, va a estar invitado, de que no hay que televisor. Sí, la neta. Y a lo mejor te digo, güey, güey, a bloguear, güey, ¿sabes? Y a lo mejor la gente lo va a ver, güey, porque siento que hay mucha gente... Mi novia encantada. La gente, yo creo que ya también nos toma muchos como, a lo mejor un amigo virtual, güey. Sí. Y quiere saber, por algo preguntan mucho por los traones y preguntan... Claro, pues les apunta. Por ti, porque... Porque también ya... Conexión. Pues no mames, son seis años que hemos estado con ellos, güey. Claro. A lo mejor no todos estuvieron seis años con nosotros, a lo mejor otros tres, dos o uno, pero pues ya también nos ven como... Pero son gente a lo largo de seis años. Sí, 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 y son gente que ha visto todo y se sienten también identificados como que, ay, güey, son como que, ah, mi programa favorito, mi amigo virtual y quiere saber, güey. Y la neta yo sé que muchos van a estar agradecidos de cuando mostremos esas cosas. Sí. Obvio, con permiso, ¿sabes? Y Maxi me dice, ¿sabes qué, güey? La neta no, pues no. Si me dice, Simón, date. Fierro, pues me ha blogueado, güey. Claro. Así fue la boda de mi compa Maxidicán. Maxidicán. Que yo creo que de repente algún día a lo mejor mi canal va a agarrar ese rumbo, güey. Un día va a agarrar mi canal, un rumbo de blog. De mostrar más. ¿Documente a los inicios? Sí, documentar mi vida, güey. Y ya, dejarla ahí. El que lo quiera ver que lo vea y el que no, pues no hay pedo. Contenido para todos, raza. Sí, sí, contenido para todos. Contenido para todos. Pero pues bueno, hasta aquí llega Plática Tranqui Número 2 con el Maxidicón. Maxi Gamer, así le voy a poner Plática Tranqui Número 2 en Maxi Gamer. Ok. A ver cómo le ponemos el título de que nos peleamos algo acá. Pa' que jale. Ah, click, click. Click. Click ahí a leer. Pero pues bueno, raza, ahí vamos a estar haciendo cosas con el Maxi, para que estén pendientes en Twitch y pues a ver qué más sale por ahí. Siempre cuando sale algo, pues lo hacemos. Claro. A lo mejor no vamos a tener tanta constancia, pero sí va a haber de repente. Ahí. Nos pedimos, Maxi. Muchas, muchas gracias. Gracias por la invitación. Una vez más. Ya saben, raza, que si les gusta este tipo de contenido, tienen que apoyarlo. A mí me encanta este tipo de contenido, me encanta poder llegar con ustedes y de cualquier tipo de temas, entonces. A mí también, güey, porque siento, me gustan mucho los podcasts porque ya no estás viendo un personaje. No. Estás viendo la persona, ya. Sus pensamientos. Y nos conocen más, güey, la neta. Nos conocen más. Ve nuestra forma de ser ya, saben cómo somos y yo creo que te puedes encariñar más todavía con el creador de contenido. O sea, este güey, pues acá. O sea, a lo mejor te puede cambiar la forma de pensar, güey, porque hay muchos que nomás ven los videos del Superman Rato y ya ven eso y dicen, ah, la verga. Sí, eso es lo único que hay de ser. Sí. No. O sea, no, sí, pues sí. O sea, te cambia esa forma de pensar de la persona, ¿no? Claro. Pero ya cada quien. Pero bueno, chicos, nos despedimos. Nosotros somos Jigs 750 One, Maxi Gamer, Avi, Alberto. Ahí estamos. Bueno, Abinadab, porque mucha gente... Abinadab. Mucha gente no sabe, pero pues me llamo Abinadab. Pero bueno. ¡Nos despedimos! ¡Nos vemos! ¡Anuel! Nos vemos en un siguiente capítulo. El próximo viernes. Plática tranquilo, número tres. ¿Quién será el invitado? Yo creo que... Ya di el spoiler. Ya lo di. El que puso atención y vio todo el spot, sabe quién. Y si no, regresense. Y si no, pues va a ser otra persona. A ver quién... Va a haber mucha gente que a la mujer sana sorprende cuando lo vean aquí. Claro. La campanita raza para que lo vean. No se lo pierdan. ¡Bye, bye! Nos vemos.